Joder, que pelo de loco que llevo macho tío, joder, bueno vamos a empezar Muy buenas de youtube, soy Jerry y bienvenidos un día más al canal A un comentario más en el que voy a tener que ser breve y os voy a explicar el porqué Y bueno básicamente en este comentario voy a explicaros un poquito cuáles son mis planes para los vídeos de esta navidad Porque hoy he terminado ya el primer semestre, obviamente ya no tengo clase hasta que terminen las vacaciones Y un poquito sobre si me voy a comprar al final o no el World War 2, cuál es mi opinión y tal Así que antes de empezar el vídeo supongo que tengo que explicaros algo y es algo muy común en mí A ver si sabéis que me he vuelto a pasar, los que sois veteranos del canal lo sabréis ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? A ver, pues que vuelvo a estar resfriado, ¿vale? Tengo un resfriado de cojones desde hace, pues bueno, desde inicios de esta semana Y si, pues tengo tos durante este vídeo, lo siento, pero estoy muy resfriado, voy a intentar evitarlo al máximo Pero bueno, vamos con el tema que quiero que este vídeo dure lo menos posible pero al mismo tiempo sea entretenido De fondo no sé lo que tendréis porque os iba a poner un gameplay de World War 2 que me iba a dejar Gothex Pero se ve que el archivo se ha vuelto corrupto, ¿vale? Se ha corrompido y tiene que sacar un nuevo gameplay Así que me lo va a pasar mañana, yo normalmente estoy grabando esto el día 22, que tengo el reloj un día retrasado Eh, retrasado, ¿vale? Y, pues, eh, os lo subiré mañana que es día, pues, 23 Y os suelo ver los vídeos a las 9 de la mañana, pero como no me va a pasar el gameplay hasta mañana Entre que se renderiza y entre lo que, hasta que no me lo pase No sé cuándo voy a subir el vídeo, pero voy a intentar que sea lo más rápido posible Y quiero que sea lo más corto posible para que el tiempo de renderización sea menor y os lo pueda subir antes Y mierda, ya llevo dos minutos, así que vamos a empezar Bueno, chicos, hola, ¿cómo estáis? Eh, madre mía, estoy súper hiperactivo con este comentario No sé, no sé por qué, soy un tío muy tranquilo, como sabéis, voy comentando aquí siempre de tranquis Pero, eh, bueno, hoy no es el día, no es el caso y tengo que ir rápido Y, bueno, vamos a empezar con World War 2 He probado ya World War 2 Joder, empezamos Sí, lo he probado, lo probé este miércoles en casa de un amigo ¿Cuánto rato jugaste al juego? Pues no mucho, la verdad, jugué Eh, una partida de guerra, ¿vale? Eh, una parte en la que defiendes Y otra en la que atacas que duró, vamos, 20 segundos porque perdimos Y jugué una partida de duelo por equipos Una, ¿vale? Eh, sé que no es mucho lo que jugué Pero lo poco que jugué me gustó mucho, la verdad Me parece muy buen juego y creo que este año realmente va a ser bueno Si no meten, pues, en plan suministros Con armas, pues, lo desempeño, los suministros Que siempre la acaban Creo que puede ser un muy buen año para Call of Duty Hay gente que no le gusta el juego, es totalmente comprensible Pero a mí me parece muy buen juego Me lo pasé muy bien jugando Y me gusté muy, me gustó mucho Y bueno, eh, supongo que os preguntaréis A qué viene esta explicación Si yo dije que no me iba a comprar el World War 2 Y bueno, durante este semestre, como veis, eh Como habéis visto, es todo más inactivo de lo normal Subía un vídeo cada, más o menos un mes Cada dos semanas, cada tres He intentado, me hice más o menos un horario, ¿no? De los días que podía subir y los que no Para que no pasara mucho tiempo entre vídeo y vídeo Durante el primer semestre Y no sé qué voy a explicar ya Me he perdido Y bueno, sí, os dije que no Que no me iba a comprar el World War 2 Y básicamente durante este tiempo Que os he subido pocos vídeos No me habéis visto mucho, la verdad No he explicado más o menos como Como he estado simple Simplemente eran vídeos, ¿no? Que era más el gameplay y el comentario No explicaba nada sobre mí Como algo de vez en cuando normalmente Y bueno, pues la verdad es que he estado bien Estos tres meses Y bueno, no hay mucho a explicar Tampoco, tampoco quiero comentar mucho Sobre mi vida Ya sabéis que tengo el tiempo justo Para comentar Joder, llevo yo aquí cuatro minutos Y bueno, calma ¿Vale? Que esto dure lo que tiene que durar Y supongo que voy a entender Hacerlo más rápido que pueda Que pueda Supongo que este comentario Esto es siendo súper raro para vosotros Porque es raro a mí comentar así rápido Pero bueno, durante este Lo que os decía Durante este periodo de inactividad Más o menos en el canal Justo cuando terminé el verano Dije que no me iba a comprar El World War 2 ¿Vale? Después dije que sí Porque bueno, con mis amigos Decidimos que Este año casi no hemos jugado A Call of Duty Hemos estado jugando Rainbow Six Porque el Infinite Warfare Y el Code 4 A mí me han aburrido rápido Bueno, no es que me hayan aburrido Pero sacé clips rápido Y pues me he concentrado Durante el resto del año Pues en sacar clips De los Call of Duty antiguos Pero a ellos no les gustó mucho A mis amigos Con la gente que normalmente Juego en Play 4 Este es Call of Duty Y por eso jugamos a Rainbow Six Y Y básicamente pues decidimos Que era una buena idea Pillarnos este Call of Duty Aunque no fuera pues el mejor Pues porque en teoría era bueno Parecía guay y tal Y que a la gente le gustaba Y al final decidí que sí que me lo Me lo pillaba Pero A medida que fui avanzando El semestre Pues me di cuenta que Primero de bachillerato Me quita muchísimo tiempo Como veis casi no puedo subir vídeos Lo tengo Bastante jodido Para subir vídeos Seguidos Y hago lo que puedo Y por lo tanto Pensé que Pues que quería estar Este curso concentrado En los estudios Y no estar pensando En grabar vídeos De un Call of Duty Que si encima es bueno Y guay Pues querré jugarlo Y me voy a desconcentrar De los estudios Y eso no quiere No quiero que pase Porque es Es fatal En bachillerato ¿Vale? En bachillerato es importante Que estudies Por supuesto Así que decidí No comprarmelo Después de decir Que si me lo iba a comprar A mis amigos Se lo dije Y bueno Pues se quedaron un poco Pues decepcionados Pero Ya se lo dije Es lo que hay Y ahora hace poco Se lo han pillado Stoner y Caza ¿Vale? Y Lo están jugando Y les gusta muchísimo Y bueno Pues yo me alegro peor En ellos Pero yo no lo voy a jugar El del año que viene El Black Ops 4 O lo que sea Así que me lo voy a pillar Porque va a molar mucho Supongo Y los de Treyarch Siempre molan Y he decidido Que este año El 2018 Hacia 2019 Va a ser Mi último año En En Old Gen ¿Vale? Esto todavía no se lo he dicho a nadie Quiero decir Y guardármelo para este vídeo Porque Ya llevo demasiados años Jugando esos Colos de 10 antiguos Los juegos están bastante muertos Y aunque a mi me siguen gustando mucho Tengo que ser realista Ahora mismo El tiempo de esos juegos En mi opinión Ya ha pasado A mi me gustaría Poder seguir jugándolos más Pero Tengo Yo creo que lo mejor que puedo hacer Es disfrutar de los Call of Duty Que hay ahora Pues como son el World War 2 O el que habrá el año que viene Que será pues el siguiente De Treyarch El Black Ops 4 Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo así Y básicamente es eso Creo que es el momento De dar un paso Hacia adelante Al menos Yo Vale Y no quiero quedarme Siempre pues Volviendo a esos Call of Duty antiguos Aunque me gusten mucho Hay que mirar hacia el futuro Vale A mi no me gusta Demasiado esto De terminar con los Call of Duty antiguos Pero bueno Si Ya os lo digo Esto es oficial Vale Oficial Ni que fuera a verlo aquí Medio millón de personas Los que estáis aquí en mi canal A partir del año que viene Se terminaron los Call of Duty antiguos Voy a dejarlos para siempre Por supuesto que no Pero Voy a intentar estar el máximo tiempo Jugando al Black Ops 4 Que seguro que será un juego Muy bueno Treyarch nunca decepciona Sobre todo con los zombies Y el multijugador Que es muy bueno Y Pues eso Vamos a estar ahí Y Pues Los juegos antiguos Cuando me haya aburrido Muchísimo del Black Ops 4 Quizá vuelva Pero Os prometo que no No va a ser al menos Hasta dentro de medio año Cuando ya estemos Por las fechas Cuando ya estemos Por las fechas Del cuarto DLC Y ya llevamos 8 minutos Vale no está mal Y bueno básicamente es eso Esta es mi decisión Decisión Sobre el Mi decisión final Sobre el World War 2 Así que Supongo que os esperáis Esto que hubiese cambiado De opinión Durante este tiempo Que he estado aquí En el canal Que no he explicado Muchas cosas Sobre como me han ido Estos meses Y la verdad Y la verdad es que Bueno Eso no se Si se me notara Porque estoy aquí Ahora super activo Pero Comentando el video Pero la verdad es que Estoy muy cansado De esta semana Aparte del resfriado Pues estoy machacado De De hacer deporte Y tal Hoy justamente Que el último día Tenía un examen Vale Tengo hipo Joder Y bueno Hoy he hecho el examen Y ya está Hemos terminado Estos días para descansar Y tal Y justamente Para terminar el video Pues os voy a explicar Lo que vamos a hacer Esta navidad Que es muy simple Vamos a subir el video Cada día Como en verano Os voy a subir un día Call of Duty Y un día un video De la serie Que estoy subiendo Ahora mismo Que en este caso Es Star Wars El poder de la fuerza 2 Y va a ser así Másicamente Toda la navidad Un día Call of Duty Un día Star Wars El poder de la fuerza 2 Y quizá algún día Que toque Call of Duty Suba otro juego Como por ejemplo Otro tutorial De conocer otra misión En sigilo Perdón De Payday 2 ¿Vale? Que es un juego Que quiero subir Antes de que Saquen el Payday 3 Que se supone Que van a sacarlo pronto Y quiero subir Estos dos tutoriales En Xbox Como sabéis Y pues bueno Básicamente sería Ese Es el plan Call of Duty Terminar Star Wars El poder de la fuerza Que es la única serie Que voy a tener tiempo De hacer estas navidades Porque Es lo que me da Y la última buena noticia Es que Ya me he hecho En plan La lista de los vídeos Que voy a subir Y que días Los voy a subir Y creo que Durante el segundo semestre Vais a tener vídeo Cada semana Todos los viernes Como hacía En cuarto de la ESO Porque voy a tener tiempo Estas navidades De preparar Muchos Cosa que Es genial Y básicamente Cuando termines El poder de la fuerza Durante el curso Subiré Call of Duty Call of Duty Vídeos antiguos Como siempre Que es lo que siempre Hay aquí en mi canal Y os subiré Las nuevas misiones De Hitman Que sacaron hace poco En noviembre Y que va tocando Ya van siendo Hora de Subirlas Así que eso sería todo Chicos 10 minutos de comentarios Espero que os haya Entretenido Que no os haya hecho Demasiado largo Es lo que Lo más corto Que lo he podido hacer Porque había que Quiero recordarme De todo De todo Lo que tenía que deciros Y poco más He vuelto Estas navidades Vídeo cada día Como en verano Y después Pues seguramente Un vídeo cada semana Durante el curso Ya que el segundo semestre Pues dura menos Que el primero Y voy a tener Pues eso Durante estas navidades Más tiempo Para preparar vídeos Para el segundo trimestre Tremestre Sí Digo trimestre Porque en catalán Es trimestre ¿No? Pues Me refiero al semestre Que me he equivocado Eso sería todo chicos Soy Jerry Yo me despido Os deseo un gran día Espero que os haya gustado El gameplay de fondo De World War 2 Gracias a Gotthex Por dejarme el gameplay Por supuesto Y nada más Espero que respectéis Mi decisión World War 2 Me parece un buen juego Pero la verdad Estoy seguro No quiero ofender Ahora Sledgehammer Games Pero El año que viene Estoy seguro De que El siguiente Call of Duty De Treads Segurísimo Va a ser Boots on the ground ¿No? Con el Call of Duty De toda la vida Corriendo por el Por el suelo Y no saltando Y seguro Que va a ser Genial Y muchísimo mejor Que World War 2 Pero eso chicos Como os digo Espero que lo entendáis Y que os guste Básicamente Este planning Que he hecho Para estas vacaciones Nada más Os deseo Un buen inicio De vacaciones A todos Si todavía no habéis empezado Si no habéis empezado Suerte que ya queda poco Y nada más Yo me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!